Dice, me cayó bien el detalle y luego supe que me mandó correos similares a otras personas. Y pues le dice, yo no te creo majo. Oportunamente se subió al barco de Sasha Sokol, dice, para declarar que él también había sido abusado sexualmente. Seguramente sintió que era el momento de decirlo y lo aprovechó para hacer más ruido, afianzando a una personalidad. Si lo hubiera hecho solo, quién sabe si hubiera tenido el eco esperado. No voy a entrar en detalles sobre si fue abusado o no. Respeto la situación y sé lo difícil que es enfrentar ese tipo de cosas. Dice, pero yo no te creo, Mauricio. La noticia detonó toda clase de comentarios y él asegura que Mauricio titubea, que está nervioso por hablar del tema. Y dice que siente vergüenza por México. Dice que Mauricio es la vergüenza de México. Y que es lamentable que en este medio embarres a otras, a otras personas para expresar tus opiniones. Le dice, yo no te creo, Mauricio. Enfócate en defender tus derechos, en poner tu denuncia y dejarte, déjate de amenazas veladas. Pues eso es lo que haces. Y que si estuviera realmente exitoso en Broadway, Broadway no se estaría metiendo en estas controversias. Oigan, que tembló en la... Bueno, no se sintió el temblor, pero sonó la alarma sísmica. ¿En dónde? En la Ciudad de México. Ahorita. En este momento acaba de pasar. Ok, pues un saludo a la gente que nos ve en la CDMX, porque, joder, siempre se asustan muchísimo, ¿no? Mira, Claudia Sheinbaum dijo en su Twitter, El sismo, iniciamos protocolo por alarma sísmica hasta el momento, sin percepción en la ciudad. Seguimos informando y nuestros faranduleros ya están aquí. ¿Lo sintieron o no lo sintieron? Dicen que en Acapulco sí se sintió fuerte. Por eso se activó la alarma. Se activó. Exacto. Uy, bueno, pues un abrazo a toda la gente que está, sobre todo en el centro del país, que es donde más se siente todos estos movimientos, ¿no? Bolillo para el susto. Ya sé. Bueno, estamos hablando de Ernesto Hernández, asistente de Pati Chapues, que escribió un artículo, es larguísimo el artículo. Todo el artículo es en contra de Mauricio Martínez, desde su coquetería, pasando porque no me saludó. Usó todo lo que tenía guardado. Todo lo que tenía guardado en contra de Mauricio, lo plasmó ahí. Evidentemente, pues queda como un ser bastante barbero, ¿no? Esa es la palabra, la única palabra que encuentro para poder definir a Ernesto Hernández. Me parece que te pasaste de barbero. Me parece que no tienes tú que salir a defender a Ricardo Salinas Pliego. Él se puede defender solito o no, ¿no? Pero no tienes por qué salir a decir que tú, porque le tienes gratitud, tienes que defenderlo. Defiéndete tú. Lucha por las cosas tú. Pero no tienes por qué salir a defender a tu jefe de esta manera. Y mucho menos ahora a Pati Chapoy por la controversia en la que está. Según Mauricio Martínez, Pati Chapoy incurrió en un delito al públicamente señalar que no cree en lo que le sucedió con Antonio Belumen. ¿Por qué? Pues esto te convierte en cómplice y te convierte en defensor de delincuentes, según las palabras de Mauricio Martínez. Ahorita una frandulera nos decía que ya bajaron el video donde Pati habla de él. ¿No has checado? No sé. Al rato lo he checado. Ya lo bajaron. Pues sería bueno que lo bajaran y sería muy bueno realmente tomar acción en el sentido de una disculpa, ¿no? Pues, ¿te crees? Pues sí, lo hemos venido diciendo desde hace días. Creemos que no va a suceder. Pero mira, la vida nos sorprende. Y ojalá hay un día en estos próximos podamos ver a Pati Chapoy diciendo disculpa porque presentaste una denuncia y es válida. Y lo que nosotros dijimos no tiene nada que ver, o nuestro problema contigo no tiene nada que ver con lo que hoy tú estás defendiendo, ¿no? Así debería de ser. Así debería de ser. Bueno. Fue una canallada, Jesús. Fue horrible lo que le pasó en ventaneando. Sí, eso fue lo que dijo la Chapoy, no tiene nombre. Hombre, y luego que creció y creció, ¿no? Que si con Adela, que si con hoy, que si en todos lados. Pues, ¿dónde me meto? Debería haber dicho la Chapoy. Si ya quitaron el video, ¿no? Si ya lo bajaron es porque dijeron, no, pues que está haciendo el ridículo cada vez que alguien lo ve. Pues, sí. Bueno, ahora.